Más de 600 niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad de Cali y Jumbo disfrutan del inicio de la época navideña junto a sus padrinos. Es el día donde los colombianos y colombianas que apoyan la causa de una niñez tiernamente protegida se encuentran con los niños y niñas de las comunidades más vulnerables de nuestro país. Dos jóvenes emprendedores apadrinan a dos niños en esta Navidad, alegrándoles muchos momentos a estos pequeños. Hemos concentrado nuestros esfuerzos, que más que dar una donación es también hacer parte de la comunidad y hacer parte de ese cambio y no siempre también es dar ese aporte económico sino de tu tiempo. Una niña en plenitud es sinónimo de un país en progreso.